hola a todos bueno chicos bienvenidos a este nuevo blog y nada lo primero de todo por supuesto es dar las gracias a todos los que los que habéis nos habéis felicitado por este nuevo embarazo yo de verdad que es que estoy como en una auténtica nube estoy súper feliz súper contenta todo súper bien hemos ido ya al médico al ginecólogo y ahora si queréis os enseño la ecografía de hace nada de fuimos hace dos viernes hace dos semanas que fuimos que se suponía que estaba de cuatro semanas y bueno y fui pues ahora sin problema os enseño la ecografía y vais a ver que nada un grito esta semana tengo que volver a ir y por supuesto os enseñaré también la eco que me hagan que ya se supone que estoy de seis semanas o de siete es que la verdad es que no sé muy bien aún hasta que era tan pequeñín o tan pequeñina que no se veía ni me podía decir de cuánto tiempo estaba y nada que muchísimas gracias a todos de verdad que guay estas noticias y que todo el mundo tan contento todo el mundo por fin hasta el positivo y es algo bueno no tienes cómic no es un positivo qué alegría qué positivo más bueno después de tantos positivos estos feos y desagradantes que nos hemos llevado como cuando hemos tenido el COVID yo por ejemplo pasé el COVID en enero en este enero de 2021 me contagie en navidad y jolines qué positivo más malo llevé qué horror aparte lo pasé fatal y bueno bueno pero en este vídeo ahora estoy súper feliz estoy embarazadísima y estoy súper contenta y súper feliz así que nada agradeceros a todos por supuesto tanto por instagram que nos dejo por aquí abajo en nuestro instagram de familia indongui como por todo el youtube como las personas que habéis llamado muchísimas gracias a todos soy los mejores de verdad qué alegría tan grande y nada si mi madre es buenísima o sea mamá estás hecho famosa por la ración que tuviste cuando te quedaste embarazada o sea cuando te enteraste que lo que me faltaba era tener un hermano ahora yo tengo bastante con lo que tengo que decir mamá con la ración que tuviste cuando me cuando te enteraste que estaba embarazada y dijo dime qué buena es que tengo tengo el don de tener una madre que es la mejor del mundo que te manda mil pesos que le encanta que le grabe los vídeos así que mamá que te quiero millones miles de millones y muchísimas gracias y nada bueno deciros que los niños pues imaginaos los niños no están felices están los siguientes al día siguiente bueno te enteró todo el mundo le faltó poner una noche en la tele estamos contentos y nada bueno en este vídeo quería deciros que quería contar pues como me siento como los síntomas que me encuentro como como estoy todo lo que siento lo que tal pero no sé esto me está sirviendo también como replantearme porque jolines es mi tercer embarazo y es que no tiene nada que ver o sea ya el de triana con el de curva ya no tuvo nada que ver pero es que está aún tiene que ver menos o sea son tres embarazos que me imagino como los tres niños saldrán totalmente diferentes pues claro pues es es también todo nuevo porque nada nunca tiene que ver nada un embarazo con otro por lo tanto yo puedo contar mi experiencia con los tres o por ejemplo voy a empezar con el de triana que es la mayor y triana pues estaba súper bien el de triana me enteré más tarde porque claro como fue algo inesperado pues me enteré mucho más tarde de que estaba embarazada pues me creía que yo tenía 22 años tenía la regla súper irregular y entonces pues claro no pensaba que estaba embarazada por lo tanto me pensaba que era un retraso como no fue buscado ni nada pues claro pensaba que era un retraso que pasa que me enteré en la semana 7 ya me dije no esto ya no es normal y ya no por eso porque ya había meses que incluso no me bajaba el periodo en esa época o sea la tenía sumamente súper irregular la regla pero ya empecé con ir a la universidad olía el olor a café o sea qué horror yo soy súper cafetera y me da un montón de angustia eso era ya por demás me montaba en el autobús para irme a la uni y bueno eran unas ganas de vomitar cuando a mí viajar en coche me encantado nunca he tenido ningún problema nunca he vomitado nunca me he mareado nunca nada en ningún medio de transporte me montaba en el autobús bueno malísima pero a nivel imaginaos un día en el autobús de la universidad con gente que te sientas con gente que no conoces pues chicos a nivel tener que tirarme la botella de agua de litro que me llevaba para todo el día de dos litros me la tiré por la cabeza o sea imaginaos la cara de la chica que tenía al lado yo con un barrigón así ya bueno pero eso ya también fue más adelantado un barrigón tremendo de que me daban o sea unos parraques que me quedaba tirada en el suelo eso también me pasó con curro en mi segundo embarazo también me pasaba eso que el primer día de la gimnasia me eché me tuvieron que echar una botella de agua por la cabeza la gimnasia está de salud pública de la seguridad social que vas que vas con tu matrona que te explica que te dan clases de respiración para el parto para todo esto bueno pues yo llegué allí te regala la cestita esta y diría bueno esta tía es una interesada porque viene a por la cesta a montar aquí un espectáculo y coge y se va a su casa y ya no vuelvas lo siento chicos sé que está fatal no volví más porque me daba vergüenza del espectáculo que monté el primer día de la gimnasia porque eso fue con curro vale yo voy a la gimnasia me dan mis cestitas con tus pañales bueno que te hace una ilusión tremenda en la muestra está que te regalan aquí en alicante no sé si en otras consellerías o en otras comunidades autónomas lo darán aunque pero bueno aquí pues te dan un sobrecito de detergente de suavizante de estos para ropa delicada para pieles atópicas para muchas cosas bueno pues yo lo cogía me senté en una silla y fue como que me empezó a dar algo vale yo empecé a marear me amarelo pero no os imagináis al nivel o sea mareo de estos de estos que tú te notas blanca que me caigo me caigo me caigo me caigo me caigo que me caigo o sea que me caigo allí la gente estaba pues claro todas las mujeres que habían estaban todas embarcadas eso era como la introducción cinco minutos no más y me dio el parraca que él y ya no no me pude levantar del suelo imaginaos allí me tuvieron que poner las colchonetas estas de que para tirarte al suelo para hacer la gimnasia pues una pila grande o sea a lo mejor siete colchonetas yo tiré al suelo con las piernas para arriba vino un médico no habrá sido una bajada de tensión me tomaron la tensión la tenía bien la prueba del azúcar bueno pues en los dos embarazos y me imagino que en esta me pasará igual me las han hecho tres veces porque genéticamente mi padre es diabético y mi familia es diabética entonces te hacen las pruebas muchas veces nunca toco madera con los otros dos embarazos no he tenido azúcar pero no sé si en este tendré el caso es que por esos mareos no era tampoco de azúcar porque es no lo sé pero yo sabía que cuando entraba a sitios cerrados con mucha gente pues me daban esos mareos me daban no sé me ha pasado con los dos espero que ahora no me pase pero eso sí que fue la única cosa en común que tuve los dos embarazos y espero como he dicho que en este no lo tenga luego otra de las cosas fue el sueño bueno pues con triana en el primer embarazo bueno como ahora un sueño tremendo o sea de estos sueños de que te están hablando tú estás y si es que estoy vaga y estaba vaga con triana y estoy vaga ahora ya estoy muy vaga no tengo ganas de hacer nada se metió ganas de estar tumbada y simple y sé que era feo decir esto pero es que es lo que siento es como es lo que siento pues yo me levanto ya cansada estoy muy cansada entonces claro llevo el ritmo cansada con los dos niños de ahora con triana me pasó igual estaba hiper cansada pero claro era más joven por lo tanto y no tenía dos niños que atender porque era el primero pues claro podía descansar podía descansar y no es como ahora entonces como que lo llevaba un poco mejor no pues tenía sueño me acostaba a la siesta venía de la universidad me acostaba a la siesta y ya no me levantaba al día siguiente tal ahora no lo puedo hacer está claro está claro que mis dos peques pues están maravillosamente encantados de que van a y colaboran vale colaboran pues me recogen la mesa o sea tengo una suerte grande con ellos porque colaboran mucho pero claro llevas otro ritmo y aparte de que mi marido también me ayuda muchísimo no pero bueno él está trabajando todo el día afuera yo tengo la suerte que trabajo solamente por las mañanas entonces claro por las tardes me toca hacerme cargo por lo tanto es bastante canchado y concurro en el segundo era todo lo contrario o sea yo no me lo explico así ha salido mi hijo mi hijo es la monada más grande del mundo pero es súper nervioso que no puede parar entonces yo no sé si esto tiene que ver con que yo cuando estaba embasada de él yo estaba eso estaba que no podía parar que no podía parar todo el rato me dio por limpiar o sea como el otro puede ser yo decía pero dios mío cualquiera que alguien es que que me diga esta tía está pinzada con la barrera está gigante yo me acuerdo lo me pasaba el día limpiando estaba como muy 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 movida así que no podía parar de moverme y los primeros meses pues este fatal un montón de ansia con él lo pasé muy mal vamos me levantaba me comía unas galletitas a las estas que de hecho ahora no me pasa pero lo tenía clarísimo cuando me enteré que estaba embasada ahora fue lo primero que me compré las galletitas estas saladas bueno pues si tenéis angustia a mí por lo que me iba con concurro me fue muy bien me ponía cinco galletitas de estas tú o alguna de esas digo tú por decir una marca me las ponía en la misita y entonces yo por la mañana me levantaba me comía las cinco galletitas y me tumbaba otra vez y a los diez minutos me levantaba y la verdad es que aquello me lo dijo la matrona y yo no soy matrona ni muchísimo menos pero bueno es una recomendación que me dijo mi matrona en su momento me fue genial y se me quitó bastante el ansia este que me levantaba me levantaba de la cama y era como me daba mario mario empezaba no llegaba a vomitar porque yo no estaba este ansia así que fatal era fatal y con la galletita se me alivió bastante bastante ahora tengo la suerte de que no me pasa no me pasa para nada y nada bueno deciros también que otra cosa muy peculiar en mí cuando me quedo embarazada es que bueno esto esto es una excusa vale es una excusa que esta vez pues quiero evitarlo un poco yo con mi hija como con el primer embarazo sí no lo vais a creer pero engordé 23 kilos 23 kilos hice pronto engorde mucho o sea me puse muy gordi muy muy gordi a nivel de que claro todo eso pues cuando estás en los últimos meses pues que aún engordan más porque el bebé se hace más grande todo pues los últimos meses yo era vamos era algo era como la masa era una masa andante que no podía con mí con mi vida unos tobillos así de hinchados encima mis dos hijos los trian y curros nacieron los dos en junio que ya empieza a hacer calor entonces los pies hinchados bueno no me venían a ser que ya la ropa me acuerdo de unos pantalones de premamá y es que ni los pantalones era por demás estaba tremenda pero eso fue en el primer embarazo ya os digo 23 kilos y con el segundo embarazo concurro pues como no tuve suficiente en el primero que hice ponerme las botas y volví a engordar pero sabéis cuánto me da esta vergüenza engordé 30 kilos 30 30 sí 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 30 y luego hay la cartilla que que no se lo crea le puedo enseñar la cantidad de peso en un entonces claro pues aquello fue tremendo imaginaros imaginaros luego pues tengo la suerte que se ve que la mayoría son líquidos y enseguida los pierdo entonces pero también es verdad que es una excusa vale es una excusa que yo misma me pongo y que como sé que es una excusa pues no quiero que me pase ahora yo con triana pues me dio por comer chocapix procederá de sector de chocapix de chocolate pero es que encima tienen que ser chocapix o sea no podían ser de la marca hacendado ni de la porque no porque me daba nada tenía que ser chocapix encima cerca de casa hay un día un supermercado día y siempre estaban en oferta eran como dos paquetes y la segunda unidad era al 70% creo que era pues imaginado o sea yo con mi hija me comía al día una caja de chocapix una caja todos los días eso era vamos como y fatal claro no fatal no o sea yo me sentía súper bien porque pero claro el peso entonces en cuanto vaya la matrona esta vez pues y la verdad es que por ahora lo llevo bastante bien y no tengo tanta ansiedad de comer pero vamos deciros que no lo bueno lo bueno y una anécdota de esto fue por ejemplo con triana es que es que fue tremendo sabes que es que quien se lo cuento muchas veces yo creo que piensa porque muchas veces lo cuenta a amigas o la gente y yo creo que pensarán es mentira pero no es mentira o sea tengo la cartilla del seguimiento del brazo que la tengo otro día lo puedo enseñar pues fui un día a la matrona y esto fue en el mes 6 o así sí a partir del mes 6 el sexto mes más o menos fui a la matrona y me dice pésate en los pesos estos que ponen en la balanza me peso yo sabía que se me es o sea claro tú te lo notas tú te lo notas más o menos cómo estás de gordo y cómo llevas tu embarazo llegué y yo decía me van a pegar un puraco vamos porque lo normal son en coger 9 9 10 kilos no un kilito más o menos por mes pues sabéis que en un mes cogí 9 kilos en un mes o sea en un mes cogí lo que hay que coger durante todo el embarazo me subía el peso y la matrona no hace más que y yo decía madre mía andrea te han pillado te han pillado te han pillado y al final no sé se ve que sea que se ha roto porque esto no no es normal la chica que ha venido antes ha pesado y va bien y yo decía pues sí seguro que se ha roto porque sí es que es que me da vergüenza me da vergüenza pensar que había engorda tanto y yo me pensaba tres o cuatro kilos sabes porque tampoco me ha pesado en casa me dice baja la farmacia aquí bajo te sacas un ticket de estos que valen 25 céntimos que lo echas te lo sacas y cuando venga la próxima vez traes el papelito y te lo apunto y cuando bajé bajo a la farmacia efectivamente nueve kilos cuando fui al mes siguiente imaginaos ya eran 13 porque cogí tres más el siguiente un horror lo pasé mal pero es que era una ansiedad por comer que ahora la verdad es que lo llevo bastante más controlado y nada y eso y ahora pues lo llevo bastante controlado pero a diferencia de los otros embarazos me ha salido un barrigón ya se supone que estoy en la sexta o séptima semana vale no lo tengo claro y más en un barrigón de miedo o sea esto ya es una barriga ya pues a lo mejor la barriga que tenía cuando está cuando estaba de mis hijos de 45 meses incluso entonces pues nada pues me imagino que será pues claro ya el tercer embarazo pues ya será otra cosa y bueno mirar la eco esta es de la semana 4 vale y a ver aquí justo aquí este puntito de aquí veis se supone que es el peto o el embrión que no sé en justo la semana 4 como es el nombre que se le da la verdad pero bueno se supone que es esto este de aquí este puntito y es como se ve una eco de cuatro semanas no se ve nada pero bueno yo fui por quedarme tranquila por la emoción y todas esas cosas pues fui a hacerlo y nada y nada lo he dicho iré subiendo vídeos y tal si alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna cuestión o algo con lo podéis poner por correos o mandar un mensaje por instagram pues como queráis como queráis no hay problema y muchísimas gracias a todos de verdad por por la felicitación y por todo y nada a seguir alimentando a la barguilla esta pero sin pasar con muchas espinacas y con muchas cositas que tengan ácido fólico que es lo que comer y no choca a mí estoy súper mentalizada así que chicos si os ha gustado el vídeo darle a like y nada mil millones de besos a todos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo